Bien, y por otro lado, y por más de 7.000 votos, David Barahona fue reelecto alcalde de Jiquilisco por el FMLN, lo que llevó a su proclamación. Veamos los detalles. Ha obtenido su sexta victoria consecutiva del FMLN. Con el 53% del total de votos del municipio, el alcalde, David Barahona, reafirma su sexto periodo en la comuna de Jiquilisco, Usulután, con una amplia ventaja sobre sus otros contrincantes. Barahona afirma que la victoria es gracias al nivel organizativo del FMLN. ¡Jamás será vencido! El FMLN es un partido organizado, es un partido que sabe su rumbo. El pueblo de Jiquilisco ha logrado definir con claridad cuál es el rumbo que quiere llevar y cuál es su identidad política. Para el secretario municipal del FMLN, la victoria electoral del 1 de marzo permitirá continuar el trabajo en el desarrollo del municipio. Y esto para nosotros es un logro, haber tenido una victoria y sumarla al FMLN, al pueblo de Jiquilisco. El Frente ha convertido el municipio de Jiquilisco en un lugar insignia de sus triunfos. Y es que para los militantes del partido de izquierda, el FMLN representa un proyecto de vida. Para mí representa un triunfo más del FMLN, que hay mucha gente comprometida con un proyecto político de vida. De vida y un proyecto que va más allá de ser una campaña, sino algo que tiene que ver con algo más profundo. Agradecidos también con Dios especialmente, ¿verdad? Porque Él fue quien guió los pensamientos de cada uno de los que confiaron en nosotros. Así es de que decirle al pueblo de Jiquilisco que no le vamos a defraudar. Seguiremos trabajando con el mismo empeño que lo hemos venido haciendo. Según datos preliminares, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ha ganado 10 de los 23 municipios del departamento de Usulután y 12 escaños en el Parlamento Legislativo.